qué onda qué onda qué onda así ya les haya contado ella fue a grabar diferentes hoteles aquí en la cerca aquí de la Riviera Maya y yo me quedé solo con Aarón pero no queríamos dejar la oportunidad de enseñarles otros hoteles aquí que es de la misma cadena que pues es Barceló pero hay como cinco o seis diferentes hoteles que pertenecen a Barceló ya sea el maya colonial maya caribe maya hay muchos ahorita vamos a dar les voy a dar un tour de los otros hoteles que están aquí para que se den una idea y ustedes pueden escoger cuál es el que a ustedes más les gusta bien verde como siempre es aquí en Cancún y la Ribera Maya muy bonito aquí les muestro y aquí llegamos al lobby del Barceló maya caribe lo noto un poquito más como más como moderno y pienso que el maya colonial es un poquito más rústico siento una buena vibra aquí la verdad cuando entras hay muchos muchos estos este estatuas muy bonitas la verdad también aquí lo que tienen en este en este hotel es de que tienen su propio ma a donde pueden comprar cosas ropa diferentes cosas aquí como pueden ver ahí están los los cuartos con los Swim Ups los Swim Ups es cuando sales a tu balcón tienes no es balcón pero a tu patio tienes el modo de meterte a la alberca tienes tu propio espacio para la alberca muy bonito muy abierto es un poquito diferente al colonial y les sigo mostrando es un poquito más no es que no es el gran problema con los cuartos con los cuartos con los cuartos con los cuartos y suscargados y los cuartos con los cuartos con los cuartos con los cuartos de la alberca y son muy similares o el exterior de los cuartos y se mira muy muy similar el maya caribe y donde estamos desde el malla colonial todos tienen esas bonitas palmas la única diferencia y eso que van a ser las albercas difícil que el maya colonial tiene la alberca mucho mucho más grande y eso es un poquito más más pequeño pero muy bonito también aquí este aquí este es el teatro donde hacen los los shows también muy grande pero como digo pienso que el maya colonial está un poco más grande que este pero y déjales muestro algo que estoy mirando como pueden mirar también tienen este boliche tienen otra cosa que pienso que les va a gustar miren nada más miren nada más estamos recepcion aquí en este hotel para mostrarles cómo es la entrada cuando llegan a quedar aquí no 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 y me acaba de comentar janet me dio una llamada y me dijo que aquí hay un lugar que se llama dolfinaris aquí está enfrente hacen shows de delfines todos los días a las 10 y media de la mañana gratis para la gente que se está quedando en barcelo la verdad si vale la pena vamos a tratar de venir a mañana a las 10 y media para agarrar el show de los delfines también tienen aquí si quieren hacer este algo aventuroso ya sea la banana los jetskis o estas bicicletas sólo por los jetskis cobran 65 dólares por media hora caro porque es media hora nada más hay otros lugares donde cobran menos en vallarta me parece que nos cobraban como 80 dólares toda la hora en vallarta pero bueno aquí estamos juntos nuevamente después del recorrido que les di estamos de regreso juntos yo también fui a unos hoteles aquí les vamos a tener contenido próximamente y para que acabamos de pasar por la plaza mexicana que hay muchísimas cosas y veremos aquí al mall hay un carousel para los niños hay tiendas y así entonces está súper padre creo que esto ya se los enseñó pero bueno vamos a darle un recorrido de noche ahorita ya está aprendido el carousel entonces está perfecto para boncito para subirlo y vinimos a ver si queríamos comprar como algunas cositas yo compré un vestido que queremos hacer una sesión bonita familiar en la playa y a ver qué tal nos sale y y y y Y ya está listo para la cena Este es el restaurante Japones Tokio Es el segundo Pero en este me parece Que tienen estilo Hibachi Está súper padre Ahorita vamos a verlo Y de este lado Tenemos la tratoría Que es el restaurante Y aquí estamos arriba En su camioncito de Marcelo Y estos camioncitos Te pueden llevar a las diferentes propiedades Y a la vez vas a ir agarrando un tour Aquí tenemos la plaza mexicana Donde están todos los recuerdos Y cosas que comprar Aquí estamos en el Parcelo Maya Arriba Que es el centro de convenciones Que pueden tener hasta 7000 personas Y ya está en Maya Arriba Que estuvimos aquí en otro video Aquí se los sé En caso de que quieran ver Aquí estamos en la playa del arro de Barcelo Colonial Y como pueden ver No hay mucha roca Incluso está súper bien para meterse Ya saben que este año Desafortunadamente han tenido Cancún Un problema de sargazo Desde enero Entonces se supone que empieza desde junio Pero empezó desde enero Entonces se pueden imaginar Pero bueno, miren Ahí ahorita está un poco clara la agua En ciertas partes está un poco más turbia Pero bueno, esta parte de aquí Es como que el lado más Más como sin rocas Esta arena bonita Ya del lado de allá Incluso pueden ver peces Porque hay como más rocas y eso Pero ahorita vamos a caminar Del lado del Maya Caribe Porque se supone que la playa De ese lado está más larga Y más bonita como por más ¿Cómo les digo? O sea que no hay tanta roca Como aquí está este pedazo Hasta yo creo como que hasta allá La mitad Entonces ya dicen que está más larga Y aquí vamos caminando Atrás del dominario Y como pueden ver Si se mira allá Muy clara allá el agua Sin rocas Entonces Vamos a ver qué tal Ok, Dani Ahorita está el mar Creo que un poco bravo La verdad No me animaría a meter Pero siento que Que sí Miren, está tan Pues son olitas Chiquitas Pueden escuchar Entonces Tiene bandera amarilla Igual no es roja Pero Pues hay que tomar precauciones ¿Quién es? Gracias.